¡Arriba! 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 ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James! ¡Con Alexi James! ¡Puerto Rico! ¡Llegó la hora más entretenida de la televisión puertorriqueña! ¡Eso es Puerto Rico gana! ¡Y ahora con ustedes el querendón de Puerto Rico! ¡Alexi James! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Adiós estamos en vivo por nuestra página de Instagram puertorriqueña! ¡Gana! ¡Hoy la vamos a pasar espectacular! ¡Por ahí vienen los niños como tú! ¡No hay dos! ¡Mira! ¡Adiós espérate! ¿Quién está ahí? ¡Para, para, 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 para! ¡Este no fue el que estaba ayer aquí el 4 de julio! ¡Mi amigo! ¿Qué usted hace aquí hoy? ¡Estoy lo esperando finito todavía aquí! ¡Ay! ¡Señoras y señores, por mil dólares en efectivo! ¿Dónde está finito? ¿Dónde está finito? ¡Vengo ahora papá! ¡Déjame hablar con finito! ¡Déjame ver! ¿Dónde está finito? ¡Finito, finito, finito! ¡Ahí está! ¿Dónde está finito? ¡Finito está en mi habitación! ¡Finito! ¡Señores y señores, fuerte el aplauso para finito! ¡Finito! ¡Ahí hay, ahí hay un tipo que dice que te va a llevar los mil dólares hoy! ¿Estás listo? ¡Estamos ready! ¡Estamos ready, señoras y señores! ¡El grandote finito ya mismito! ¡Y hoy, pasándole espectacular! ¡Súper, súper bien, señoras y señores! ¡Hoy viernes comenzamos la competencia! ¡Mira, como tú, no hay dos! ¡Dímelo, Ángel! ¡Eso es así! ¡Gracias a la gente de Malta India! ¡El sabor de Malta India es tan único como tú! ¡El sabor de Malta India es tan único como tú! ¡A los inusuales, a los diferentes y a los que están fuera de este mundo, los celebramos! Definitivamente, cada chico tiene un talento único que lo hace excepcional. ¡Nunca olviden que, como tú, no hay dos! ¡Señoras y señores, vamos a conocer los participantes! ¡Los niños participantes en el día de hoy! Tengo el primer participante por aquí, Ex-Sam. Ex-Sam, buenas noches. ¿De qué polo tú eres, papá? De Carolina. ¿Y cuántos años tú tienes? ¡14! ¿Qué tú vas a hacer en el día de hoy? Que veo por ahí unos cueros. Bomba puertorriqueña. ¿Usted toca bomba? ¿Desde qué edad usted toca bomba? Desde los seis meses. ¡Wow! ¿Desde los seis meses? ¿Pero cómo de los seis meses? ¿Tu papá, tu abuelo, te enseñaron? Mi abuelo. ¿Tu abuelo tocaba profesional? Sí. ¿Qué tocaba él? Barriles de bomba. ¿Barriles de bomba? Pues venga para acá, mi amigo. Venga para acá, mira. Aquí tenemos los barriles. Vamos a comenzar con el primer participante. Señoras y señores, esto es bien facilito. Usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por tu favorito. Vamos a comenzar, señoras y señores. Ex-an, percusión, nos vamos con la bomba puertorriqueña. ¡Vamos! ¡Vamos! El aplauso para Xen. El aplauso para Xen. ¡Muy bien! ¿Podemos ir a la pausa? Ok, Xen, pasa por allá a nuestro amigo. Gracias a nuestro primer participante. En este momento, nuestros amigos. Venga para acá, mi amiga. Mi amiga, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué pueblo es usted? Mis amigos, yo la estuve viendo, ensayando, practicando y calentando. Y tienen que ver esto. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De gata. ¿Cuántos añitos tú tienes? Doce. Doce. Y entonces, cuéntame, ¿qué tú vas a hacer en el día de hoy? Un acto de contorsionismo. Un acto de contorsionismo. Y para los que no sabemos qué es contorsionismo, ¿qué es contorsionismo? Es como acrobacia, como movimientos con la espalda, muchas cosas con la espalda, con los pies, con las manos. Mira, pues vamos a hacer algo. No lo vamos a explicar más porque vamos para allá. ¿Qué tú crees? Janeralis. Janeralis. Venga para acá, mi amiga. Y entonces, nuestros amigos en su casa, esto lo tienen que ver. ¿Está lista, mi amor? ¿Está lista? Señoras y señores. ¿Está lista? Sí. Como tú, no hay dos. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡El aplauso! Mira. ¿Te puedo dar un abracito? ¡Excelente! Eso implica mucho, mucho sacrificio y mucha práctica, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y desde qué edad tú estás practicándolo? Desde los 11 años. Fuerte el aplauso para nuestra amiga, excelente. Pasa por allá por tu lugar. Vamos para allá. Porque vamos a conocer a la próxima participante. Usted, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Maidelis Reyes Flores. ¿Y de qué pueblo es usted? De las piedras. ¿Y qué usted va a hacer en el día de hoy? Voy a decir un monólogo. ¿Un monólogo? Es como en el teatro, pero un monólogo, solita. Ajá. Solita. Eso, para nuestros amigos que están en su casa, el monólogo es bien complicado. ¿Verdad que sí? Hay que practicar mucho. Bueno, para ti no es porque ya tú eres una profesional, ¿verdad? Me dice que tú también eres animadora, te gusta cantar, bailar. Venga para acá, nuestra amiga. Usted tiene su micrófonito. Señoras y señores, con ustedes, Maidelis como tú. No hay dos, no hay dos, el monólogo. Hola, me llamo Ana y soy una niña de 11 años que va a la escuela. La escuela, para quien no sabe lo que es, yo les voy a contar. Es un trabajo que tenemos que hacer los niños desde agosto hasta junio. De 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, sí tienes suerte. Con vacaciones, sí, pero de cobrar, ni un centavo. Y eso, que incluso tenemos que llevarnos trajos extras para la casa. Seguro que los profesores se pasan el tiempo tramando que nos van a dar. Y luego se quejan los mayores. Nosotros sí que trabajamos. ¿Qué no? A ver, los mayores los fines de semana los dedican a descansar. Pero, ¿y nosotros? Los niños no, porque para variar la profe nos manda trabajos extras todos los fines de semana. Como si no tuviéramos algo mejor que hacer. El otro día dijo, escribe un monólogo. ¿Un mono qué? Esa palabra existe. La he tenido que buscar hasta en el diccionario. Pero, ¿para qué yo tengo que escribirlo? Si yo hablo sola cuando quiero. Es que la profe no sabe que los fines de semana son para descansar. Sí, sí, les da tiempo, dice ella con una sonrisa. Diez ejercicios de matemática, seis de español, cinco de ciencia, un quiz de inglés, repasar las tablas. Sí, nos sobra mucho tiempo. Así que propongo que los niños coticemos desde los tres años y que quede prohibido mandar deberes los fines de semana. ¡El aplauso! Te quedé espectacular, mi amor. Yo te bendiga. Gracias. Mira, ¿y es tu primera vez en televisión? Bueno, ¿habías ido a otro canal de televisión? No digas el nombre, ¿está bien? Ok, está bien. ¿Habías ido a televisión? Sí. Sí, ok, está bien, vamos para allá. Ok, vengan para allá. Mira, mis amigos, usted va a entrar bien rápido a telemundopr.com y va a votar por tu favorito, uno de ellos tres, se va a llevar un espectacular Xbox para su casa hoy. Así que usted lo puede ayudar entrando a telemundopr.com. Gracias a Malta India. Y mira, si tu niño posee un talento o habilidad, envía la palabra como tú al 787-235-6749 para que venga acá con nosotros los viernes con Malta India. Si su niño posee un talento o habilidad, envía la palabra como tú al 787-235-6749. Así que fuerte el aplauso para los tres niños que lo han hecho súper bien. Espectacular. Seguimos disfrutando, pasándola bien. Nuestros amigos, espérate. Mire, todo el mundo, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Estudia, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Bien, atención, el primero, el primero que saque su teléfono con una llamada recibida, le voy a regalar 100 dólares gracias a IT&T. El primero que, ahí está, ahí está mi amigo, ahí está ahí. Ponle el speaker, ponle el speaker. Ahí está, tengo que hablar con ella o con él. Hello. Hello. Dale, 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 dale. ¿Quién me habla? Mío. Tu mujer. ¿Quién? Tu mujer. ¿De qué pueblo? De la Baja. ¿Y quién es este que está aquí al lado mío? Samuel Bajero, mi papá. ¿Ese es tu papá? Claro que sí, es el gordito lindo. ¿Ese gordito lindo? Pues, ¿sabes qué? Gracias a ti y gracias a IT&T, tu papá se acaba de llevar 100 dólares en efectivo. ¡Felicidades, brother! Gracias por estar con nosotros. Y en este momento, señores y señores, disfrutando de nuestra buena gente de AT&T. Voy para acá porque quiero regalar 100 dólares en efectivo, más 100 dólares en efectivo. Gracias a AT&T. Mira, harto de quedarte esperando el loading. Cambiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. Gracias a AT&T, tengo 100 dólares por aquí. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Pion Sotero. ¿Su nombre? Delis. ¿Su nombre? Bernardo. ¿Su nombre? Emilia. ¿Su nombre? Teresa. Ahora, se miran todos y el primero que entre ahora a la llamada se lo lleva a los 100 dólares. El primero que entre a la llamada se lo lleva. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me lo da? Ponme like, ponme like, speaker. Ponme like. Tengo que hablar con él o con ella. Hello. Hello. ¿Habla? Sí, mi hermano. Teresa Fabastrián. Hello. 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 Mira, Chayanne. ¿Habla? Chayanne. Teresa Fabastrián. No me contesta. Voy para aquí. Diana. Ahí está Diana. Diana. Vamos a ver. Diana. 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 Ponla ahí. Diana. Se cayó. Espérate, déjame coger. Aguanta aquí. El nene, Yandel. El nene. Yandel. Ponla ahí, ponla ahí. Ponle en speaker. En speaker. Viene, viene, viene. Mira, Yandel. Mira, está aquí ya. Yandel. Yandel. Yandel, ¿estás bien? ¿De qué pueblo tú eres, papá? Ajá. Pues, ¿sabes qué? Yandel y no el de Wisin, Yandel, que gracias a ti, nuestro amigo se llevó los 100 dólares. ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros. Eso. Son 100 billetes, gracias a AT&T. Amigos, muchas felicidades. Y en este momento, lo que todos estamos esperando, por el carro y por los 10 mil dólares, él sabe lo todo. Buenas noches. Carmen. Hola. Carmen, bienvenida nuevamente. Gracias. Me dice que está dura. Todo el mundo en la calle me dice, mira, pero ella se sabe todo eso. ¿Cuál era la pregunta que estaba bien difícil? Que si yo mismo dije, de Andri, ¿y esta pregunta la que me está haciendo? La de la foto electricidad de la pieza. Foto pieza. La foto pieza. ¿Y qué es una foto pieza? Pues, la foto pieza fue una prueba que hicieron de que algún elemento, por ejemplo, una bobina, un cable o algo, pudiera pasar electricidad y le nombre la pieza. Guau, Carmen, ¿y tú te sabes todo eso? Bueno, lo que no sé y tengo dudas, lo busco y añado. Carmen, vamos a comenzar. ¿Estás lista? Sí. Señoras y señores, él sabe lo todo por el carro y por los 10 mil dólares. Ya Carmen tiene 82 preguntas acertadas. Primera pregunta de esta noche, Carmen. ¿Qué línea de subterráneo conecta las estaciones San Pedrito y Plaza de Mayo? A, A, B, E. ¿Qué línea de subterráneo conecta las estaciones San Pedrito y Plaza de Mayo? La A es la A y la B es la E. Sí, la A, que es la A. ¡Correcto! Esta nos vamos bien lejos. Dice, ¿en qué país se encuentran las ciudades de Basilia, Ginebra y Zúrich? A, Suiza, B, Austria. A, Suiza. Y eso es correcto. Carmen, ¿cuántos gramos hay en un hectógramo? ¿Cuántos gramos hay en un hectógramo? A, 100 gramos. B, 1,000 gramos. A, 100 gramos. ¡Correcto! ¿Cuántas tiene? Tiene 85, señoras y señores. Nos vamos con los volcanes. ¿Cómo se llama el volcán ubicado en la provincia de Neuquén que entró en erupción en diciembre del 2012? A, Etna, B, Copahué. La B, Copahué. Y eso es correcto. ¡Guau! Además de amarillo y rojo, ¿cuál es el otro color que compone la bandera de Bélgica? A, azul. B, negro. B, negro. Y eso es correcto. Carmen, próxima pregunta. ¿Quién escribió la novela Viaje al Centro de la Tierra? A, Julio Verne. B, Albert Camps. A, Julio Verne. Carmen. Y eso es correcto, Carmen. Ella hizo, eso yo me lo sé. Muchas felicidades, Carmen. Continuamos el lunes contigo. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. ¡Gana! Definitivamente, como ellos, no hay dos. Este es el momento que con tu teléfono o en la computadora entras a telemundoperre.com y votas por uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!